Estoy en Costa Rica, estoy emocionada de estar aquí. Estoy encantada por la tierra y la belleza que hay aquí. Nosotras como mujeres, independientemente de donde nacimos, de nuestra religión, de nuestro país, de nuestra política, hay algo que nos conecta a todas más allá de nuestras diferencias, más allá de lo que creemos que nos separa, más allá de lo que creemos que es único en nosotros. Somos únicas como individuos, somos únicas de acuerdo a la nacionalidad, los países, y a pesar de todas estas diferencias, hay algo que nos conecta a todas y es este hilo de la sangre, porque todas menstruamos, porque todas estamos de acuerdo al ciclo de la luna. Música Es una experiencia maravillosa de Carpas Rojas. Para mí ha sido una experiencia muy bella, muy enriquecedora. Hemos podido hacer un viaje muy precioso, que tiene que ver con el rescate nuestro de ser mujeres, de tomar la conciencia de que estamos juntas, de que volvemos a ser el círculo de mujeres, que nos apoyamos, que nos queremos, que nos proyectamos hacia el planeta. La experiencia de las Carpas Rojas es una experiencia muy amorosa, de reencontrarnos con otras mujeres y poder resignificar esos rituales ancestrales, donde nos conectamos con la sabiduría de lo sagrado femenino. He sentido el acercamiento con mi niña interior, el acercamiento también con mi linaje, con todas mis mujeres, mi madre, mis abuelas, mis abuelas, el sentirlas presente. Música 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 Carpa Roja simboliza para mí el tiempo y el espacio que tenemos todas las mujeres una vez al mes para conectarnos con nosotras mismas, para descansar, para retirarnos, para compartir este momento especial, conectarnos con nuestra esencia femenina. Y eso nos conecta más allá de todas las diferencias que podemos percibir como mujeres en la Tierra. Y nos conecta con todas las mujeres que vivieron en la prehistoria, en la historia de la Tierra. Nos conecta con todas las mujeres que están vivas en la Tierra, con todas las niñas que están creciendo para convertirte en mujeres y con todas las generaciones futuras y todas de las que no han nacido todavía. Estamos conectadas y somos una en nuestro ciclo menstrual. En este momento que acabamos de terminar nuestros dos días de la Carpa Roja, me siento totalmente agradecida, honrada como mujer. Siento que estos procesos nos ayudan a conectarnos con nuestra mujer, con esta pasión que está aquí adentro. A mí me encanta la idea de recordar que todas las mujeres estamos unidas de una forma u otra, sin importar de dónde venimos, de qué país somos. Todas estamos unidas y hemos pasado por circunstancias similares. Y las Carpas Rojas me parecen una excelente propuesta para que las mujeres recordemos esto, lo retomemos y lo pasemos a las futuras generaciones. ¡Suscríbete al canal! Down to the sea Mother Earth, carry me a child I will always be Mother Earth, carry me down to the sea